Bien, buenos días, tardes ya. Damos inicio a la tercera sesión de la Comisión Edilicia de Deporte, siendo las 12 horas con 20 minutos. Damos inicio a esta sesión. Adelante. Bien, sí. Esta es la sesión que corresponde al miércoles 19 de diciembre de 2018 y vamos a iniciar con la siguiente orden del día, que ya todos tienen su poder. Es el registro de asistencia y declaración del pueblo, propuesta el orden del día en su caso de aprobación, tercer punto, bienvenida por parte del Senado de la Fuerza de Suspar y Antía, desde la Comisión. Cuarto punto, aprobación de la propuesta para tener incentivos económicos de los medialistas nacionales e internacionales del municipio de Patacán. Quinto punto, asuntos imparios. Y último punto, el sexto, clausura. Damos inicio entonces con el primer punto. De ahí, registro de asistencia al señor Alfredo de Suspar y Antía, Cierros, un servidor de México, que era Melano, Milán, que espera de la Cora de Carvajal, justificado, Luis Arturo Casillas Peña, Luz del Carmen Martín Franco, José Antonio Becerra, María Del Carmen Caballero, María del Carmen Galleros de la Moja, también podemos invitada a Mónica Oeste, directora de la Mónica de la Cora 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 de la Cora, bien aprobarlo, háganlo por favor levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos al tercer punto donde le pedimos a hacer otro día que nos dé la bienvenida. Bueno, buenos días y vamos a darle al siguiente pulmón del día. Perfectísimo, rápido, entonces pasamos al tercer punto que es el principal del día de hoy y es la aprobación de la propuesta para la entrega de incentivos económicos a los medallistas nacionales e internacionales del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Gracias, recordadamente. Sí, plantearles cada año en el presupuesto de parte del FMI, está contemplada una partida especial para reconocer a medallistas seleccionados Jalisco que compiten a nivel nacional, inclusive uno de ellos internacional, en disciplinas. Entre ellos es el Estado de Haciendo a los mejores deportistas que obtienen una medalla, medalla de oro con 3 mil pesos, medalla de plata con 2 mil pesos, medalla de bronce con 2 mil pesos. Me gustaría, si tienen a bien la luz de voz, a Mónica Orozco para que les explique el proyecto que está realizando. Bueno, como les comentaba ya el licenciado Alfredo, este es un incentivo que se hace año con año o se ha realizado en los últimos años para los deportistas de alto rendimiento o que participan en las oligarías nacionales. Y ahora en esta ocasión tuvimos un joven que logró participar internacionalmente en las competencias de la universidad. Entonces se hace un evento anual donde se otorgan a ellos esos incentivos. Ahora tenemos, son aproximadamente 23 jóvenes, la mayoría con medallas de oro. Tenemos de atletismo y tenemos de atletismo de deporte adaptado. También tenemos el grupo de charlería que participó hoy en la Olimpiada Nacional. También hay joven de natación y triatlón. Y también ahora hay de polígono. Entonces la mayoría de estos chicos de atletismo, pero en otras disciplinas también no van a tener medallas. También hubo participación en Vox, ganando en la Copa Metropolitana de los chicos de Vox. Y una representante del municipio de fútbol, fútbol femenil, ganó Jalisco, pues la Olimpiada Nacional. Entonces, el grande rasgo sería esto para su aprobación. Debo comentar que se hizo una obligación al presupuesto porque se tenían contemplados 60 mil pesos, pero dado los buenos resultados de los jóvenes, se solicita que se amplía 67 mil para que se le pueda otorgar a todos su porción correspondiente. Muchas gracias. Bien, tenemos en consideración este punto, que es prácticamente se tendría, nada, la idea sería a principios del año, cuando ya reconozcamos a esos chavos. Hace una semana fueron a Salud Potosí para atletismo y también a comunidades. Entonces, nos pusimos también a esperar hasta lograr esta última carrera, porque prácticamente todo el año se programan los campeonatos nacionales, en diferentes estados. Entonces, en el momento en el que tuvimos que apoyar, porque a veces el COVID no hay mucho recurso y justamente tenemos que aportar algo. Y bueno, también esperamos a dos meses a cada diciembre, pero todos los que lo hicimos a principios de año y queremos darle otro poco ya distinto. Pues antes, si quiere hacer, se pretende, nada más darle el incentivo económico a los madallistas y listo, ¿no? a los grupos, ahora también queremos insertar también una participación de deportistas que ya son, eh, que ya no son seleccionados Jalisco, por la edad, ya son gente que ha resaltado el deporte y queremos incluso también como, eh, como si el evento y el nombre de la persona de la posibilidad de sacar, ya pronto, ya Mónica ya nos hará los pormenores de la relación proveniente del evento. O sea, en una siguiente sesión, y antes lo podemos hacer de la situación económico, obviamente la invitación es para todos para integrar estos incentivos, pero si queremos darle que más se toque, que además de los seleccionados Jalisco, también haya un homenaje a deportistas o deportistas que han destacado y que ya tienen la base de edad un deporte que está haciendo, ¿no? Y tú, bueno, esa es la propuesta del día B, pero ahora sí no es la situación. Bueno, pues yo, es grato, una base de presupuesto parte de metas a lograr y es grato saber que las metas fueron avanzadas, ¿sí? Y qué importante también escuchar, en esta vida todos necesitamos ser reconocidos y retribuidos. Entonces, en esos aspectos, qué bueno que ya se esté considerando, yo en mi parte veo bien, porque a final de cuentas se está alcanzando un poquito más y se está reconociendo el esfuerzo, primeramente, del deportista, de sus familias que están junto con ellos ocupando y se ve el logro, pues, del proceso deportivo, porque en su momento alguien aquí comentaba que cuando se presupuestó, se tenía como ciertas metas, pero se ve ya el avance, se ve el crecimiento y ojalá que así sea. Entonces, es grato escuchar que las metas fueron avanzadas. Entonces, claro, con todo el uso de la granja. Entonces, ¿sí? Bien, bien, perdón. Y esa parte es importante que lo comentarle, que para este año, debido a la situación presupuestal, tendremos que programar en un incentivo, planeando, pensando que se van a tener buenos resultados, así es. Entonces, para que lo consigue. Bueno, pues, básicamente, mi intervención va en ese sentido. Primero, en reconocer todo el esfuerzo que está utilizando la gente que hace deporte en el municipio de la Tierra, porque TEPA es muy rico en la práctica deportiva y qué bueno que sea, porque la verdad es que esa gente que nos saca unos tipos de medallas motiva a mucha más gente que está atrás de con ellos. Este, sí es importante que sea una ampliación del presupuesto para el próximo año. Yo también haría la propuesta de que este tipo de reconocimientos, para que fuera más motivante, se hiciera una especie de un evento, de un reconocimiento, de un aumento al deporte, donde se hiciera ese tipo de reconocimiento a la otra gente, que a lo mejor ya, dice uno, ya está consagrada. Sí. y yo, a lo mejor, si uno platica con el Cuártire o con otras gentes, uno sigue en la talacha de todos los días. Y la actividad física tiene que practicarse, aunque la gente de los próximos ochenta años y qué bueno que sigue haciendo su actividad física. Y entre más gente que tengamos, nosotros, que sea mayor de edad, que haga deporte, que haga, lo haga, con el ejemplo. El ejemplo arrastra. vamos a tener nosotros de veras muchísima gente de los niños que van a estar motivados a hacer este trabajo. Yo pude congresar una fiesta anual deportiva donde todas estas personas de todos los deportes estuvieran recibiendo ese reconocimiento público, porque eso motivaría a mucha otra gente que estuviera viendo el acto y sé que hay una disposición de las autoridades a reconocer el esfuerzo. A premiar lo que es significativo, de repente uno dice, pues como que no es mucho, pero la verdad es que simbólicamente es no solo lo económico, sino todo lo que lo presenta. Es ser un agente que es un ejemplo para el municipio. Entonces, es un proponente de hacer un evento donde la gente que ya tuvo resultados, estuviera como un invitado de nuevo, un invitado especial, pero que de repente uno sale cara, de repente hacer una montanita, una cosa sencilla, hacer una festividad, y donde a lo mejor aparte es dinero, se hicieron un pequeño reconocimiento, una pequeña medallita. Hace mucho tiempo, hace 20 años, digo, hace mucho tiempo, ya pasó rato, hicimos una medalla que estaba como si fuera de oro, de plata y de rosa, y eso se expulsó a las gentes en su reconocimiento, y la verdad que nos motiva demasiado, no solo ahí sino a los demás. No es claro ni es costoso que mandarlos a hacer, con el logotito de aquí del invitamiento, y el reconocimiento, ¿verdad?, y el reconocimiento de lo que es el médico mejor, como el deporte deportivo, y eso es algo que yo he visto con el cheque que se motiva mucho más que así que lo puso con el hecho de que tenga su medalla especial de nosotros como deportistas destacados. Eso es abonable al fomento del deporte, y sobre todo a que sea una práctica muy común, que nos está haciendo un patrón en todas las ciudades, en ambos sexos, y sobre todo también como el que de repente que nosotros también pudiéramos responderles con proyectos de áreas donde ellos puedan saber su deporte, su deporte en forma segura. que se curte el asunto de la pista, y los gentes solamente son de apretismo, y están salidos y sacados sus resultados, corriendo entre los cargos, corriendo ahí a la unidad que tienen que poner ahí a la gente, atrapillando a la gente, inclusive ha habido accidentes de ese deporte, y más aún a pesar de eso, tienen resultados. Nos motiva más a trabajar en lo que hay tres particulares, porque básicamente sería muy importante. Si no hay más asuntos, por aportar este punto número 4, les pedimos que Quintica viene a aprobar el punto número 4, la propuesta para entrega de incentivos económicos nacionales e internacionales a los medallistas destacados del Museo Pucatichal, y lo tenga bien, manifestar levantar de la mano. Bien aprobado, por unanimidad. Pasamos al siguiente punto 5, y son minutos varios. ¿Alguien tiene un punto? Muy bien. ¿Cuándo más quedó un momento en el presupuesto? Nos avisas la fecha y la metodología de la entrega. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Pues gracias. Pasando el punto número 6, la clausura, siendo las 12 horas con 26 minutos del día 19 de diciembre, se declara clausurada la tercera sesión inicia de la Comisión de Deporte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.